El pasado 5 de enero, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel auxiliaron a dos personas contagiadas de COVID-19 que se encontraban realizando labores de mantenimiento de las instalaciones en el refugio de Montaña Rabadá y Navarro, en el término municipal de Camarena de la Sierra, Teruel. Los accesos al refugio se encontraban totalmente cubiertos de nieve, dificultando el acceso al mismo. Una de las personas contagiadas de COVID-19 era menor de edad.